¿Qué estudios debemos de realizarnos para detectar una problemática de tiroides? Lo principal es pedir un perfil tiroideo completo, es decir, niveles de la T3 y T4 y de una hormona que se llama TSH, que es la hormona estimulante de tiroides. Si pueden, háganse también anticuerpos, antitiroideos, nada más que ahí el costo es el que a veces en México siempre nos limita. Pues sí, pero la salud es lo más importante. ¿Qué pasa si yo voy al doctor, si voy a la nutrióloga y de pronto no bajo de peso? ¿Hasta qué punto a lo mejor lo que no está funcionando es el tratamiento? ¿Puede ser? Sí, sí puede ser, pero por ejemplo, si ya vemos que el tratamiento está muy bien, o sea, los niveles de la tiroides nosotros hacemos estudios de sangre. Y la verdad es que con eso nos guiamos mucho más de que con los síntomas, o sea, hay pacientes que sienten que están cansadísimos y todo y su tiroides está perfecta. Y muchas veces pasa que le echamos la culpa a la tiroides de todo ya, o sea, se queda como que es la mala de la película, pero hay más cosas que hay que buscar, o sea, a eso vamos a investigar. O sea, si llegan al consultor y dicen, es que tengo tiroides, entonces no voy a bajar de peso. Yo nunca voy a bajar, ¿no? Y cómo no, claro que puedes bajar de peso. Y no tienen... O sea, lo sabemos, ¿verdad, Moni? Es un plan de alimentación, ejercicio, que es 70% del tratamiento para bajar de peso, ¿eh? Es el que más cuesta. Pues sí, es lo que más, más, más cuesta. Porque también, este, no solo hablan de hipo, sino también de hiper, y que qué comen o cómo se tratan con el hipertiroides. Pues el hiper, así, de la dieta, pues está bajo acá, este... El hiper, híjole, subir de peso es más difícil que bajar de peso, definitivamente. Y más, porque como dice que la tiroides es literal el sensei del metabolismo, si hay algo, o sea, imagínense a alguien con el metabolismo súper acelerado que quisiera ser ellos a veces, que comen lo que sea, sí, y no suben, pero es súper difícil subirlos de peso, o sea, de verdad es súper complicado, o sea, es de los tratamientos más difíciles, es darles de comer cantidades de carbohidratos y proteínas, así, muchísisísimas. Y tiene que estar sana el balanceado. Sí, claro, no nada más es comerse seis gorditas de chicharrón y ya por eso va a subir de peso, sí. Los que tenemos hipotiroidismo, tenemos, bueno, las mujeres, poca posibilidad de embarazo. Tengo muchos años de tratar de quedar embarazada y me dijeron que mi ovulación es poca. Sí, sí, si el hipotiroidismo no tomas tu dosis adecuada o no te la tomas en la yu, no una hora antes con agüita, ¿no?, para que se absorba bien y no tienes bien nivelados tus niveles de la hormona tiroides en sangre, puede ser que no ovules. Pero si están ya bien tus niveles, también hay que buscar, pues, otras causas, o sea, no puede ser también solo la tiroides. Ahora, también mencionaban que con problemas de tiroides, ¿problemas en el momento de relaciones sexuales? Si está el hipotiroidismo mal tratado, sí, o sea, porque causa resequedad en toda la piel, resequedad vaginal y sí puede causar problemas también en ese aspecto, ¿eh? O sea, el cuerpo es todo un conjunto de... ¿Y por qué se cae el cabello cuando estás enfermo de la tiroides? Esa también es muy buena pregunta. Que es uno de los síntomas, ¿no? Es uno de los síntomas. Entonces, si lo vemos en la consulta, pues, igual pedirles el perfil tiroideo. La tiroides también casi siempre es enferma porque el sistema inmune, que son nuestros glóbulos blancos para defendernos de una bacteria, un virus, se confunde y empieza a atacar a la tiroides y le inflama. O sea, piensa que es algo malo. La tiroides es autoinmune. Y este proceso inflamatorio también le afecta a otras partes, como la piel, el cabello. Las uñas. Las uñas y nos provoca esa caída del cabello. El que estemos enfermos de tiroides tampoco quiere decir que hay muchas cosas que no podemos hacer. Sí cambia la vida drásticamente, pero sí encuentras avances conforme vas acercándote a la dosis que tu cuerpo necesita. Sí, o sea, ya cuando ya encuentras las dosis que tu cuerpo necesita, o sea, puedes hacer tu vida normal. Y el pronóstico es excelente, o sea, que puedes llegar a vivir 130 años, ¿no? Como les he dicho a todos ustedes. Eso, doctor. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.